Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestra invitada de hoy es una cocinera profesional que decidió darle un vuelco a su carrera. En su natal Nayarit descubrió que la cocina tradicional de ese estado no se conocía lo suficiente. Emprendió entonces una investigación en la que enfrentó retos y dificultades, pero también tuvo muchas satisfacciones. El resultado de ese trabajo fue la publicación del libro Sabores de Nayarit. La sorpresa llegó apenas unos meses después de que saliera a la luz, ya que fue considerado por organismos internacionales como uno de los mejores libros de cocina a nivel mundial. Entre sus destinos para promover y compartir los secretos de la cocina nayarita está Baja California, estado al que dice tener un cariño especial. Hoy está con nosotros desde Tepic, Nayarit, la chef e investigadora Alondra Maldonado. Comenzamos. Bueno, y como ya lo dije, nos vamos a enlazar vía Zoom hasta el estado de Nayarit, específicamente a su capital, a Tepic, donde se encuentra la chef Alondra Maldonado, que me da muchísimo gusto saludar. Querida chef, ¿cómo estás? Muchas gracias por este enlace. Pablo, muy contenta de estar aquí contigo. Un saludo a la bella ciudad de Tijuana, que en realidad le llamo como a mí. Me encanta, a mí me encanta Tijuana, ¿no? Ya sabes, el amor ya que tenemos. Y pues, bueno, muy contenta de estar aquí contigo en Contexto. Y justo lo acabo de mencionar en la introducción que hice, que le tienes un cariño muy especial a Baja California. Y pues, bueno, ha sido mucho lo que nosotros también tenemos que agradecerte. Mencionaba acerca de este maravilloso libro que ha sido algo importante, no solamente para ti, sino en realidad para tu estado y en realidad para todo México. Pero antes de ir para allá, yo quisiera que nos fuéramos un poquito más atrás al momento en el que tú tomas la decisión de dedicarte, primero que nada, al tema de la cocina. Bueno, según recuerdo en alguna plática que tuve contigo, no fue algo que nació desde la infancia, sino que fue algo que se te dio estando tú fuera de México. Platícanos cómo surge este amor por la cocina. Bueno, creo que el amor por la cocina me surge, digamos, en casa, ¿no? O sea, me surge porque mi mamá era una súper cocinera. Tuve la grandiosa fortuna de tener una mamá de las de antes, ¿no? Soy la menor de dos hermanos. Y entonces en mi casa siempre había como esta, pues había mucha historia en torno al fogón, ¿no? En la noche se ponían, se limpiaban los frijoles, se ponían en el remojo, al día siguiente se torteaba todavía pues a mano. Entonces crecí con esta relación, pero no fue sino hasta que viví fuera de México, hasta que te entra esta añoranza por los sabores de tu casa, que te entra la añoranza por la comida de tu tierra, ¿no? Que te entra, ay, pues aquello que tú ves como tan natural y que crees que todo el mundo puede comer en la mañana unos camarones rancheros con frijoles, pues te das cuenta que no todo el mundo, ¿no? O unos ostiones rancheros, ¿no? Ostiones con un picadito de cebolla, jitomate, chile, y que se acompañan además con frijoles y con tortillas. Y que para ti es lo más normal. Y te das cuenta que para el otro no es normal. Esto tampoco es lo cotidiano en todas partes de México, pero se hizo más evidente estando fuera de México. Entonces viví varios años en Argentina y allá en aquella lejanía me entró el amor por la cocina mexicana. O sea, me entró como el amor por esa cocina de la nostalgia, la cocina con nuestras raíces, ¿no? Y me entró la gran necesidad de buscarme, de buscar mis raíces y sobre todo hilarlo a través de la cocina, ¿no? Así es como surge este encuentro, digamos. Y posteriormente tú regresas a México y regresas específicamente a tu tierra natal, al bellísimo estado de Nayarit, y resulta que te das cuenta que lo que formaba parte de tu cotidianeidad, que es la cocina tradicional de Nayarit, en realidad era una especie de tesoro escondido que en el resto del mundo, bueno, el resto de México, no estábamos ni siquiera enterados. Y entonces emprendes esta parte que me resulta verdaderamente fascinante, que es la investigación sobre la cocina tradicional de tu estado natal. ¿Cómo se da este paso que tú das, este cambio en tu carrera para convertirte en una investigadora? ¿Y con qué te encuentras? Mira, de verdad que sin pensarlo, siempre creo que el camino se va develando al andar. Soy una fiel creyente de esto, ¿no? O sea, que el camino se va como develando. Porque, claro, cuando eres más joven y te impresiona cocina francesa, y te impresiona, pues quieres compitar un pato, quieres hacer pastas, cocina italiana, ¿no? Pero afortunadamente en esa lejanía me di cuenta que, para empezar, bueno, también un poco la historia de que yo tenía mucha relación con las mexicanas que estaba con argentinos, que era mi caso en su momento. Y era un grupo muy representativo, Pablo. O sea, había personas de Oaxaca, personas de Puebla, mujeres de Monterrey, ¿no? De Veracruz, y curiosamente cuando yo llego con un platillo mayerita, que es de lo más sencillo, pero que tú ya lo has probado, Pablo, que es el ceviche de camarón seco. Sí. Me di cuenta que yo llegué como muy afabullada, ¿no? Porque, pues, iba a la poblana, iba a llevar su mole poblano, ¿no? Y luego iban a llevar estos pambazos, iban a llevar la yuguda, ¿sí? Porque todo el mundo atesoraba la cocina de su región. Y yo dije, pues, ¿yo qué puedo llevar? Un ceviche de camarón seco, que me había encontrado camarón seco en el barrio chino. Y entonces, para mi gran sorpresa, este grupo tan representativo de todo México, no conocía el ceviche de camarón seco, ¿no? No lo conocía, pero además estaban sorprendidas por el sabor, y fue el platillo que más pronto se acabó. Y ahí me llegó esta reflexión, que dije, bueno, realmente la cocina de la llanita no es conocida, es sencilla y gusta mucho. O sea, cuando alguien la prueba de verdad, gusta muchísimo, he sido docente en la maestría en Cocinas de México, y es una de las cosas que siempre doy clases y digo, cocina de la llanita requiere muy pocos ingredientes, y es sorpresivamente contundente en su sabor. Es fácil de replicar, porque usa muy pocos ingredientes, y estando en Argentina fue así como esta revelación, ¿no? Donde en México, evidentemente, no todo México era conocido, pero además, además, me di cuenta que a los argentinos nos gustaba mucho, y teníamos relación con un amigo italiano, le gustó muchísimo. Y volviendo a mis desayunos de camarones rancheros, pues, en esta búsqueda de replicar lo tuyo, pues, alguna vez hice un desayuno de este tipo, ¿no? Me decían, Ana Ana, tú eres de saca del mar en México, ¿verdad? Me decían, pues, sí, ¿por qué? Me decían, pues, porque yo viví en Ciudad de México, me decían, es italiano, y nunca probé los camarones así en un desayuno y con mijones. Entonces, claro que ahí te das cuenta de las cocinas de México, y en especial me doy cuenta que mi cocina de la llanita, de mi estado natal, era desconocida, y la podía replicar y gustaba mucho. Y entonces, ahí me volví, sin pensarlo en mi investigadora, decidí que quería hacer una investigación de la cocina de la llanita, que la quería convertir en un libro, y que quería, pues, dar a conocer mi estado, ¿no? La verdad que, dime, Pablo. Perdón, y así es como emprendes esto, pero de una manera muy bonita, porque tú te fuiste a meter a las comunidades, estuviste con los y las cocineros y cocineras, estuviste con los productores de los ingredientes, y fue una experiencia realmente maravillosa, que tuve la fortuna de que me recibieras en tu estado, y darme cuenta de que a dónde íbamos. Chef, bienvenida. Chef, ¿cómo estás? Chef, con un respeto, pero sobre todo porque tú les diste ese respeto a todos ellos, porque todo el crédito se los das a quienes te proporcionaron esa información, y eso es algo bellísimo. Yo creo que, para mí, en lo particular, para mí también no había de otros. Si alguien te comparte su receta, pues, honor a quien no lo merece, y debes de darle su crédito. Después, te he dado cuenta en el camino que no todo el mundo lo ha sacado, pero quiero hablar de que yo misma me dejé seducir por lo que iba encontrando. Yo, en mi cabeza, tenía un Nayarit de la capital del estado, que es Tepic, mi playa, digamos, mi balneario era San Blas, que hoy en día estaba a 30 minutos por la autopista, pero ese era como mi Nayarit de la infancia. Veamos. Cuando pensé en hacer toda la investigación, dije, bueno, pues, por orden, me voy a ir de norte a sur, ¿no? Y pensé que me iba a enfocar en la gastronomía del mar, nada más. Empecé, afortunadamente, en el municipio norte, que es Tecuala, Oíndaco, Sinaloa, y es una zona muy marcada por los manglares. Y así me encontré con cosas que yo como Nayarita, pero de la capital de Tepic, no conocía, ¿no? Variantes, por ejemplo, del agua chile, ostiones arandeados, unos taquitos que se comparten mucho con Sinaloa, que son los taquitos dorados de camarón, con una salsita de tomate, pero con una base de jugo de camarón, que, bueno, es buenísima. Y de ahí me encontré con otras maneras también de cocinar, de hacer los tamales de millón formas, tamales de ostiones, ¿no? Que yo misma no conocía, pues siendo Nayarita de Tepic, ¿no? Es cuando me voy adentrando y me doy cuenta que mi estado de velaba muchas cosas más de las que eran conocidas para mí, yo misma creo que me dejé seducir. Y me dejé seducir por los personajes, por la gente de la costa, que es sumamente, pues así, salamera, alegre, dicen que en el mar la vida es más sabrosa, y realmente en el mar la vida es más sabroso, ¿no? Entonces cuando te dicen, no, pues es que mire, aquí nomás le rascamos a la arena y te sale una jaiba y hacemos un caldito de jaiba, a ver, ¿y cómo la hace, no? El caldito de jaiba. O también cuando me fui a... Originalmente no pensaba hacer la investigación del mar, pero, pero, decidí por una razón familiar ir a buscar a unos parientes de mi madre que eran de la sierra. Y entonces decidí, y dije, bueno, pues ya estoy por acá en el norte de Nayarit, cerca de este lugar, Guajicor y se llama, y dije, pues voy a ir, ¿no? Y entonces al llegar me di cuenta que había moles, que ellos me llamaban moles, y eran su manera tradicional de hacerlo, y que no eran nada conocidos a los moles poblanos oaxaqueños, sino que eran los moles, yo les llamo moles primigenios, ¿no? Estos moles que están hechos a base de maíz tostado y unos cuantos chiles secos tostados, pero que sorpresivamente tienen un maravilloso sabor. Entonces, creo que vale la pena, mi maestra de técnicas de investigación, porque estudié filología en la UNAM, decía que las dos características, principales de un investigador era esta capacidad de sorpresa y la capacidad de asombro, ¿no? O sea, un investigador tiene una capacidad de asombro. Entonces, y también este dejarse seducir como un niño. Y esas eran las cosas de un investigador. Creo que sin meditarlo mucho, las adquirí, ¿no? Todo me parecía nuevo, todo lo quería saber, pero entonces me empezaron a surgir cosas de que, bueno, ¿cómo hacen el queso? ¿Cómo hacen la panela? Aquellos productos que desde mi infancia había comido y que no sabía cómo se hacían, ¿no? Incluso en Ixtamal mismo, porque, pues, en mi casa íbamos al molino a comprar la masa ya hecha, no había molino. Entonces, desde, bueno, ¿y cómo se hace el Ixtamal? Y después darme cuenta que en Nayarit había maíces morados, maíces azules, maíces rositas, rojos, pintos. Y eso me dio muchísima curiosidad. Entonces, me acuerdo que me fui a regresar de PIC y voy a la Facultad, a la Universidad Autónoma de Nayarit, a la Facultad de Agronomía, y empiezo a indagar por algún investigador de los maíces, ¿no? El maíz, y finalmente me dijeron el nombre del maestro que hace investigación de maíces originarios. Y él me preguntaba, ¿está haciendo su maestría? ¿Está haciendo un doctorado? ¿Qué está investigando? Y yo decía, no, 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 yo soy chef, pero quiero hacer una investigación y me llama mucho la atención. ¿Qué es el mundo del maíz? Esa parte es súper importante porque esas preguntas te las hacían porque nadie había hecho un trabajo como el que tú empezaste a realizar. Ya no era un trabajo académico, no era un trabajo escolar, sino era ya un trabajo de investigación a nivel profesional, en donde, como ya hemos escuchado, te encontraste con la enorme variedad, diversidad de cocinas que hay en el estado de Nayarit, pero, y ahí me imagino que es a dónde vas, esa parte maravillosa que es una de las grandes aportaciones que tiene Nayarit para México y para el mundo, con la variedad de maíz más grande, o sea, la especie, vamos a decir así, de maíz o de mazorca más grande del mundo, que lleva el nombre de un municipio, precisamente, del estado de Nayarit. que es el maíz razajala. Y en esta investigación, mira, por ejemplo, me enamoré del maíz, ¿no?, de la mazorca como tal, del maíz. Porque, pues, la vara del maíz, si vemos la mazorca, la milpa, ¿no?, yo no sabía, yo no sabía, tú sabías, Pablo, o quien nos escuche y nos vea, pero cada grano de elote es un óvulo fecundado. Cuando yo escuché eso, dije, dije, guau, o sea, ¿cómo que cada granito de elote es un óvulo fecundado? Y si ponemos atención, cuando le dije, qué maravilla la naturaleza, ¿no? Si se fijan, están los pelos del elote, en el elote, por ejemplo, la mazorca, y entonces, cada cabellito de elote corresponde a un grano de elote. Exacto. Que se fecundó gracias a, pues, al, se me fue el nombre ahorita, pero, al penacho, digamos, que sale de la mazorca, esa es la parte masculina, ¿no? Entonces, me pareció que era una cosa maravillosa, y después me dijo, en Nayarit tenemos cinco razas de maíz criolla. A ver, o sea, dijo, somos centro de biodiversificación de maíz. Entonces, pues, Nayarit también es Mesoamérica, y de ahí, me fui, fui conociendo esta raza, hasta que llegamos a la raza de maíz raza jala, que lleva el nombre del municipio de jala. Y entonces, tienen un lema, ¿no?, que dicen, el maíz jala, solo jala, jala, ¿no? Porque se lo han intentado llevar para reproducir en otras partes, pero no tiene las mismas condiciones de suelo que tiene. Ahora, está, está, está afectado, digamos, enriquecido el suelo de la zona por otra de las maravillas del estado de Nayarit, que es el volcán Seboruco, que está ahí en el mismo municipio de Jala, ¿no?, y que también es, es toda una experiencia. Y queriendo, por cuestiones de tiempo para tratar, porque quiero llegar a este otro punto que también es sumamente emocionante, haces toda esta investigación, todo queda en este libro que es Sabores de Nayarit, se imprime, se edita, pues empieza a difundir en el estado, se empiezan a dar cuenta tus paisanos y también otras personas que estamos en otras partes de la república, de ese tesoro escondido que es la cocina tradicional de Nayarit. Tú mencionabas algunas cosas que son, a veces las menciono y dicen, a ver, ¿cómo? Como los tamales de ostiones y que aparte no están envueltos en hoja de totomostle ni en hoja de plátano, están envueltos en hoja de palma, que es otra maravilla, ¿no? Pero entonces te llega a ti una sorpresa, porque es lo que tú no buscaste, tú no te inscribiste, tú no anduviste levantando la mano, cuando menos pensaste te buscan de organizaciones internacionales para decirte que tu libro es considerado uno de los mejores del mundo en su género. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, en realidad, Pablo, sí levantamos la mano, te voy a contar. Estaba, bueno, a partir de todo esta investigación, dije, bueno, si ya estoy en estas, Juan, a mí fue, dejé de lado la idea primera de voy a hacer nada más una investigación del mar, y dije, voy a hacer todo un añadir, ¿no? Porque ya estaba enamorada de lo que estaba descubriendo. Entonces me fue adentrando a las culturas de los pueblos originarios que tenemos cuatro, tepehuanos, mexicaneros, huiráricas y náyeri, entonces, que son coras y huicholas más coloquialmente conocidos, ¿no? Entonces me adentré a dos culturas que son la náyeri o la cora y la huirárica o huichola. Entonces me, cuando estaba arriba en la montaña, porque alguien me decía, es fácil como platicarlo, pero ya cuando estás en el camino y cuando vislumbras que son horas de carretera o la corrida que me fui, pues que no tenía un vehículo adecuado para subir la sierra y entonces me iba en la corrida, pues con el cuerquito y con, pues con todo el folclor, ¿no? Y que además físicamente también es cansado, ¿no? Llego a esta comunidad y que estando ahí acompañada de Roberto Cepeda, que es el fotógrafo del libro, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo en algún libro vi que hay unos premios que se llaman los The Querman World Cup Awards y dije, ¿y si mandamos el libro a dictaminar? Y ahí me prometí a mí misma que haría el mejor libro que yo sabía que se podía hacer, era como que lo quiero hacer lo mejor, ¿no? Y decía, creo que el corazón de Nayarit merece un buen estuche, cuando te compras un reloj, te compras una joya, un arete que es costoso, pues hay un empaque así de grande, ¿no? Entonces pensé que el corazón de mi estado, el corazón de Nayarit merecía un buen estuche y ahí me empeñé a hacer una muy buena edición y cuando se logró una edición, es otra, podría ser otra entrevista, ¿no? como ser una edición, pero la mandamos a dictaminar, pues nada más, o sea, no pagas nada, nada más mandas tu copia del libro y llenas un formato y la mandamos. O sea, no sabes la alegría porque fue un libro autopublicado, ¿no? Que trabajamos, que fue, pues es una, es como un tipo milagro, ¿no? Pero hay mucha perseverancia, hay mucho trabajo detrás, y hubo mucha preventa detrás, etcétera. Entonces, imagínate que el libro gana para México tres categorías, Mejor Libro de Restas Históricas, Mejor Libro de Gastronomía Local y Mejor Primer Libro. Y luego me notifican que el libro por su calidad estaba concursando para el mejor libro del mundo, o sea, el del mundo en dos categorías, en la categoría de Mejor Libro de Restas Históricas y Mejor Libro de Gastronomía Local. Entonces viajamos a China porque estábamos, pues, en dos categorías seleccionadas y ganamos como Mejor Libro de Restas Históricas, Best Historical Reciprocical Book. Ese mismo año, 2015, me insistieron muchísimo para que fuera a la Feria de Libro en Frankfurt. La Feria de Libro en Frankfurt es la más grande del mundo. He estado en la FIM muchas veces, que es la más grande de América Latina, pero cuando llegué a la de Frankfurt, bueno, entendí porque es la más grande del mundo, edificio enorme, muchos pisos, libros y libros de todas partes del mundo y ahí se hizo una ceremonia para premiar lo mejor de lo mejor en 20 años de existencia. Entonces, el libro, o sea, además de que había ganado el mejor libro del mundo, fue galardonado como lo mejor de lo mejor en 20 años de existencia, ese 2015. Y en 20, 20, el año de la pandemia, me escriben y me notifican que el libro nuevamente ha ganado y ha sido seleccionado como ganador de lo mejor, de lo mejor en 25 años en su categoría respectiva. Creo que, a ver, pasas de un estado desconocido gastronómicamente, ¿no? a que se hace una investigación, que se logra una publicación y a que sea reconocido como lo mejor de lo mejor en 25 años, en donde el libro fue seleccionado para ser expuesto en la sede de la UNESCO en París. Y entonces, pues ya es algo que trasciende al autor, ¿no? es algo que donde las voces de los pescadores, donde las voces de wixárikas, de coras, de la señora que hace las tamales, de la señora de la que entrevisté y saqué el taxi, huiras, algún día hace camarón, las empanadas, ahí están sus voces contadas y que esas voces contadas hablan de nuestra tradición ayaritana, de este rincón de México que es un poco conocido. Entonces, la verdad que a mí cuando lo pienso en la reflexión se me enchina mucho la piel, ¿no? porque fue un trabajo que le pusimos mucho empeño y mucho corazón, pero además mucho conocimiento. Edward Contro, que es el contador de los premios, me dice, Sandra, es que a ver, es que ¿dónde imprimiste el libro en México? Le digo, pues sí en México. Dice, es que ¿a poco en México hacen ese tipo de impresiones? Entonces, no solamente te habla de, o sea, de la, de libros, sino que también habla de lo bien que podemos hacer cosas en México, ¿no? O sea, estaban impresionados desde la impresión, desde la fotografía, el libro, por ejemplo, a nivel imprenta, también ganó un libro para la imprenta, digamos, por su impresión, pero me empeñé, o sea, me decían, porque hacer una impresión de esta calidad, pues es costoso, ¿no? es costoso, en donde al gobierno no le interesó siquiera hacer la impresión, pero logramos. Entonces, yo creo que... Pero ya después te lo han pedido, el mismo gobierno ya te lo ha pedido porque ya se dieron cuenta de que ese trabajo que tú hiciste sola y por tu cuenta trascendió las fronteras del Estado y de México. Entonces, digo, sería muy absurdo que los gobiernos no voltearan a ver lo que, el trabajo que ya realizaste. Estamos en el país del absurdo, Pablo. Desafortunadamente. Pero me encanta, a mí lo que más me encanta es que escriban lectores, por ejemplo, canadienses, lectores estadounidenses. Me acaban de comprar un libro para que se vea. Hay libros que se han, que han viajado y que están en Irlanda, que no están en Irlanda, porque a alguien perenito de tal le encanta la cocina y es un explorador de la cocina. Alguien que te escribe dice, no sabía que Nayarit tenía tanta riqueza, ¿no? Entonces, creo que aquí el valor del libro es esta capacidad que tiene para adentrarse en los lugares más íntimos de un lugar, ¿no? Está, entra a tu cocina, entra a tu recámara, entra a tu biblioteca, entra a tu espacio personal y ahí el libro te puede hablar. Entonces, el libro... Pero aparte, aparte, Alondra, es algo verdaderamente maravilloso que además de todo lo que tú acabas de mencionar de las aportaciones gastronómicas, las aportaciones culinarias, sobre todo en un entorno, en un contexto en el que México comienza a abrir los ojos y a voltear a ver sus cocinas tradicionales gracias al nombramiento por parte de la UNESCO en noviembre del 2010. Pero aparte, hay otra cosa y ese es un aspecto que a mí me gustaría también que quienes nos hacen el favor de escucharnos y de vernos se dieran cuenta y lo atesoraran. ¿De qué forma el haber tomado tú esta decisión te hizo voltear a ver la riqueza culinaria de tu estado, pero también encontrar una faceta de ti que no conocías? No cualquier, no todo mundo tiene la capacidad de escribir un libro y mucho menos sobre cocina tradicional de una región en específico, pero sí todo el mundo puede verse reflejado en ti en ese aspecto tan bello y tan emocionante que es redescubrirte e irte por ese camino que tu pasión te fue marcando. Sí. Esa es cuando digo, somos lectores, Pablo, a ti te gusta leer, ¿no? Y es, los libros tienen esa capacidad, ¿no? De hablarte, de hablarte del corazón y ahí yo estoy muy, muy, muy agradecida con la vida con Dios, con quien, cada quien crea, ¿no? De haber tenido esa fortaleza, de haber buscado y haber seguido este llamado en el corazón porque, porque, si se cuentan las personas, hay cocineros, hay chefs, colegas que admiro muchísimo, pero nadie se fue a pescar con el pescador, nadie se fue a ordeñar las vacas, nadie se fue a hacer los quesos, nadie se fue a documentar, ¿no? Y donde además, creo que la riqueza del libro que me enriqueció a mí misma primero fue adentrarme en los pueblos originarios y entender que el maíz hasta el día de hoy es deidad y entender esta parte cosmogónica de la cocina mexicana donde acabamos de pasar el día de la candelaria pero, y hoy nos vemos los tamales y todos muy contentos y felices, pero los tamales son un platillo ceremonial, ¿no? Donde realmente me decían cosas tan conmovedoras, por ejemplo, en la Semana Santa me decían, la gente dice que es una fiesta pero eso es un ritual, es un ritual para pedirle a Tavóximo a los abuelos que traigan lluvia del mar para que riegue nuestro coamil, es decir, el lugar donde se siembra el maíz, ¿no? Y entonces, después, hacen este ritual de fertilización donde piden las lluvias, donde fertilizan la tierra para que el maíz pueda reproducirse, entonces me decía, pues mira, Londra, así como cuando nosotros envejecemos y cuidamos a nuestra mamá porque ella nos alimentó, así nosotros con el maíz, el maíz nos alimenta y nosotros tenemos que alimentar al maíz con los rituales. ¡Qué maravilla! De una belleza extraordinaria y pocas veces nos detendemos a pensar en el significado sagrado que tiene nuestra cocina mexicana, o sea, es buenísima, es deliciosa, pero creo que no hemos sabido expresar por qué el nombramiento, no es porque sea ni más rica ni menos rica que nadie, es porque es ancestral, porque es vigente, porque es ritual, porque hasta el día de hoy está presente ese sentido sagrado y ha trascendido la conquista y se alimentó después de la conquista, ¿no? Entonces se le añade la manteca y se le añade al mole, a estos moles primigenio, ¿no? de maíz y chiles, pues se le empieza a añadir pues que las almendras y que las galletas y que el pan, es decir, somos, hoy en día creo que nuestra comida habla de lo bien que nuestra cultura ha sabido adaptarse y además tomó a la otra cultura, ¿no? O sea, la adoptamos, somos uno mismo, o sea, hoy no seríamos quienes somos si no hubiera habido conquista, ¿no? Y nuestra cocina se expresa maravillosamente por eso. Entonces, para mí, por ejemplo, una anécdota que tal vez no sé si el tiempo nos da, pero que me gustaría cerrar es, estando en tierra Cora, me decía una chica Cora, una ayeri, me decía, mira Londra, ya está el barrio de los mestizos y yo, pues, totalmente volteo y le dije, ay, ¿tú no eres mestiza? Me dice, no, tú eres mestiza, yo soy Cora. Y lejos de ofenderme, en ese instante entendí que realmente algo de ella resonaba en mí, ¿no? O sea, que algo mío encontraba su raíz estando en esta cultura, pero que también tenía mi parte mestiza y que también, entonces, puedo tomarme un vino y puedo tomarme algo y que mi manera de vida también es distinta, ¿sabes? Y me encanta vestirme y lo adoptas. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como mexicanos es este reconocimiento de que una parte de ellos está en nosotros y que somos ellos también, ¿no? Definitivamente. Y la cocina es un elogio maravilloso y es un lenguaje maravilloso que expresa nuestra historia y nuestro devenir, ¿no? Totalmente. Pues, desafortunadamente, mi querida Alondra, se nos termina el tiempo, pero no quiero terminar sin antes volverte a felicitar por este enorme esfuerzo. Creo que estos reconocimientos son más que merecidos, pero al mismo tiempo también se quedan cortos porque has hecho una aportación sumamente importante y has dejado una huella que va a trascender por generaciones. Así que sigue adelante con ese trabajo. Muchas felicidades y nuevamente muchas gracias por conversar con nosotros. Pablo, muchísimas gracias. Un saludo a todo auditorio. Pues, que os disfruten y que desde por ahí el gusanito de venir a Nayarit, de conocer Cocina Nayarita y de enamorarse cada vez de México y de nuestras cocinas tradicionales. Un abrazo, Pablo. Y te esperamos por acá, por Baja California, cuando gustes. Aquí te queremos. Ya sabes que es tu casa. Ay, me encanta Tijuana porque es como todo México resumido. Un fuerte abrazo, querida chef. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchísimas gracias nuevamente a la chef Alondra Maldonado que nos hizo el favor de recibirnos en Nayarit vía Zoom. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Si quieren información sobre el libro Sabores de Nayarit, les pedimos que por favor se pongan en contacto con nosotros para pasarles los datos de dónde lo pueden conseguir. Y también estén pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de lo que estamos preparando para ustedes próximamente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!